comparación de fracciones leo y su amigo marco están muy preocupados para repartir el pastel entre ellos hay algunas dificultades no están de acuerdo en que si es en 24 partes o 12 partes marco dice los ganadores son 24 no 12 leo piensa y si fueran 48 ganadores vamos a comprender esta situación esta es la unidad dividida en 12 partes están 24 partes y la siguiente en 48 partes esta es una de las 12 partes y está una de las 24 partes la más pequeña es una de las 48 partes entonces tenemos un 12 abo un 24 abo y un 48 abo podemos observar cuál es la fracción mayor que también la fracción menor la fracción mayor es un 12 abo y la fracción menor es un sobre 48 vamos a recordar cómo comparar fracciones la comparación de fracciones se realiza observando los números que la componen el número de arriba numerador y el de abajo denominador el numerador indica el número de partes y el denominador en las partes que sea dividido una fracción puede ser mayor o menor que otra si el numerador es mayor la fracción también será mayor por el contrario si el denominador es mayor la fracción será menor más pequeño ejemplo un 12 abo y un 24 abo tenemos el numerador y el denominador por lo tanto un 12 abo es mayor que un 24 abo es decir en un 12 abo tengo más que en un 24 abo que en un 24 abo fracciones con el mismo denominador cuando dos fracciones tienen el mismo denominador siempre será mayor que la que tiene el numerador mayor ejemplo cuatro sextos y dos secos tenemos numerador y denominador cuatro sextos es mayor que dos sextos es decir en cuatro sectos tengo más que en dos sectos ahora vamos a resolver una situación problemática pepo recibió dos tabletas de chocolates y una la compartirá con su amigo vamos a ver cuál nos conviene tenemos un 12 abo un 12 abo y un sexto un 12 abo es menor que un sexto por lo tanto me tocará más cuando coja un sexto vamos a seguir resolviendo más problemas con esta misma situación si yo reparto a dos personas la primera tableta pues le tocará seis doceavos si esta tableta la divido entre tres personas a cada persona le tocará cuatro doceavos si la divido entre seis a cada persona le tocará dos doceavos con la tableta 2 si la divido entre dos personas cada persona tendrá tres sextos si la divido entre tres personas dos sextos y si la reparto entre seis personas pues obtendré un sexto cada persona mientras la fracción sea más pequeña habrá más sentida otro problema hay una institución educativa que realizó olimpiadas deportivas en la prueba de salto alta los niños de cuarto grado del equipo celeste saltaron tres octavos y el otro equipo rojo un medio vamos a representar esta situación tenemos la primera parte que se ha repartido en octavos y la segunda parte en medios vamos a ver cuánto se han tomado de los octavos tenemos tres octavos y del otro se ha tomado un medio ahora vamos a pintar las fracciones en estos recuadros tres octavos y el otro equipo es cuatro octavos observemos que tres octavos es mayor o menor que cuatro octavos vamos a ver cuatro octavos es igual a un medio ahora sí puedo decir que tres octavos es menor que un medio el equipo que más saltó fue el equipo rojo para poder creado usando paltoon creado usando paltoon y 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